Poco la línea de tiempo, no es suficiente desde mi punto de vista, que sea solamente en el momento climático ahí cuando sucede todo esto. El 12 de septiembre, Almirante Ojeda, se usó un helicóptero de la marina para trasladar de la Ciudad de México a Culiacán a un par de fiscales de Estados Unidos y a personal de la DEA a Culiacán. ¿Fue así, Almirante? ¿Es real? ¿Podría darme un poquito de respeto? Por favor, Almirante. Así fue, definitivamente así fue. No tenemos por qué esconder la verdad, ustedes lo saben. Sí se fue, se trasladó. ¿Por qué? Porque fue una petición del gobierno ahí del estado. Se acababa de descubrir un laboratorio, ahí en esos momentos en el estado había personal de Estados Unidos, se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente, eso fue todo. Sí. Y bueno, del fentanilo, fue un laboratorio de fentanilo. Respecto a esto, ¿es evidente que hay una nueva faceta, una nueva sociedad entre el cártel de Sinaloa y la mafia china? Presidente, en ese sentido ya hay intercambio de información de inteligencia entre el gobierno y el Gabinete de Seguridad con el gobierno de China, precisamente para cerrar la pinza y contener esta nueva modalidad, esta droga que está causando muerte en Estados Unidos, en Canadá por tórax leñoso, se le llama así. Es fulminante el uso, quien usa esta droga, el fentanilo. ¿Ya hay intercambio de información entre los gobiernos de China y de México? Esa percepción la tiene usted, nosotros no la tenemos, nosotros no tenemos que haya un vínculo entre China y el cártel, esa percepción usted la está diciendo, nosotros no la tenemos. Porque el fentanilo proviene de allá. Ah, bueno, sí, proviene de allá, pero eso no quiere decir que haya una interacción entre ellos, al menos nosotros no tenemos esa información. Ovidio es el secretario Durazo, Ovidio viene siendo el rey del fentanilo ahorita, porque lo decían muy claro en la exposición hace dos días, el fentanilo ahorita es la droga que hoy por hoy está gobernando el mercado negro. Bueno, una de las razones precisamente del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación de este presunto delincuente con la introducción de fentanilo a Estados Unidos. Recuerden que la obtención de una orden de extradición no es una decisión administrativa del gobierno, es producto de una orden judicial, consecuentemente tiene una valoración profunda. Y en el caso, en general, hay que destacar el carácter transnacional del crimen organizado que se dedica al tráfico de fentanilo y el fentanilo tiene obviamente muchas ramificaciones. Hay una colaboración invariable de nuestro país con otras instancias, con otros países, con otras agencias, particularmente en el intercambio de información, de tal manera que podamos eficientar el combate al fentanilo. Es un proceso relativamente nuevo y queremos detenerlo, estamos a tiempo de hacerlo. Secretario, ya nada más por último. Ovidio, ¿saben si sigue en Sinaloa? ¿Lo tiene localizado? ¿No saben de su paradero? Pero continúa el trabajo de inteligencia sobre este presunto delincuente. Gracias.